Horacio Clark, un productor que apuesta a la genética, que sigue progresando y que tiene un objetivo de producir carne como gran parte de los que hoy nos encontramos acá. Sí, claro que sí. Siempre acompañando a la gente de Huacacurú, a Graciela Quinta, que siempre tiene la amabilidad de invitarnos, y aparte respondiendo a lo que siempre decimos que es una genética bien sustentable para la zona nuestra. Entonces, buscar producción, buscar calidad, pero buscar producción también. Buscar producción, sobre todo, algo que sea adaptable a las zonas nuestras, zonas semiáridas. El partido de Dorrego, lindando con Montehermoso, con Bahía Blanca y Punta Alta, son zonas muy áridas, zonas difíciles realmente. ¿Climáticamente este año cómo los ha tratado? No, este año por excepción nos ha tratado muy bien. También tenemos una primavera adelantada 30 días con relación a otros años. Así que de manera tal de que este año, desgraciadamente, lo que está pasando en el resto de la provincia de Buenos Aires, nosotros no lo estamos sufriendo, es decir, lo vivimos de otra forma. Vivimos con una... realmente ha sido un invierno bastante tolerable, bastante... o sea, con lluvias tempranas, con pocas heladas. Así que de manera tal de que para la zona nuestra ha sido lo que no pueden decir otra gente de la provincia de Buenos Aires, y fue perfectamente posible, o sea, permeable a lo que realmente estamos habitualmente... no es así, es decir, habitualmente nosotros hasta el 15 de octubre no tenemos primavera, y este año realmente ya estamos... el 15 de agosto ya teníamos la primavera encima, ¿no? ¿Qué es lo que se produce en el campo? Bueno, el ciclo completo, base de cría, algo descontrolado y algo de pedigre, pero básicamente el ciclo completo para sacar el novillo terminado de 400 kilos, más o menos. Cuando me dice Pedriguez, ¿se utiliza todo en la cabaña o se vende algo en particular también? Por ahora todo en el establecimiento. Se vende algo afuera, algo controlado, se ha vendido hace dos años que estamos vendiendo algo, algún macho afuera, y algún vientre que estamos vendiendo, pero en la medida de lo posible estamos reservando para nosotros, ¿no? ¿La intención es guardar las hembras todos los años? Sí, hasta ahora estamos haciendo eso, hemos podido hacer eso, no sé, de ahora en más. ¿En cuanto a lo que busca, busca algo rústico que se adapte a la zona y que sea de fácil engorde? Básicamente eso, básicamente eso. Algo rústico, usted lo dijo, que se adapte a la zona. No es fácil buscar un animal que genéticamente sea superior y que se adapte a lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es una zona muy difícil. Cuando nosotros estamos en esta zona, es decir, los pastos que vemos acá es muy distinto a unas zonas de muy poco perfil de tierra, poco milimetraje. Este año es un año de excepción, pero normalmente no es así. Así que tenemos que buscar un animal muy particular que se adapte a la zona. ¿Algo de agricultura también? No, no, no. Básicamente toda la agricultura que hacemos es orientada, enfocada a la ganadería, ¿no? Bueno, producir alimentos para crecer en carne. Para crecer en carne, exactamente, sí. Bueno, Horacio, gracias por el testimonio y, bueno, por supuesto, a seguir por este camino. Es mucha la gente como usted que a lo largo de los años sigue apostando a las vacas. Cree que el futuro de las vacas es importante, así que lo felicitamos a seguir trabajando. Bueno, de ya muchas gracias. Lo nuestro es muy pequeño, es algo muy humilde, pero tratamos de hacer algún aporte. Creemos, somos optimistas, realmente creemos que se viene un muy buen periodo por delante para la ganadería. Así que, de alguna forma, el no bajar los brazos va a ser el lema de todos los productores de carne de ahora en más. Entonces, particularmente, como les digo, es decir, la zona nuestra de Tres Arroyos, Dorrego, los amigos de Irene, de Aparicio, de San Román. Realmente estamos viendo que se está volviendo tan difícil para el tema trigo que la vaca va a ocupar ese lugar que nunca debió dejar de ocupar. Bueno, lamentablemente ese avance que tuvo la agricultura para con las vacas, hoy está dando que realmente la gente, no sé si se equivocó, pero tomó un camino en el cual abandonó las vacas y es lamentable, ¿no? Es lamentable, es lamentable, nunca debió de serlo. Pero bueno, estamos acá. Así están las cosas. Estamos en la Argentina. A los amigos de Campo Total, muchas gracias y que, bueno, gracias por la nota.